Puntualizando Les saludo con gusto para presentarle la información del día. Realizará estado durante todo octubre estudios de mastografía gratuitos como parte de la campaña Unidos contra el Cáncer de MAM, con la finalidad de incentivar la cultura de la prevención para evitar decesos por esta enfermedad. Se colocaron dos módulos para agendar el estudio de manera gratuita. El primero está ubicado en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, a un costado del Hospital de la Mujer, y el segundo en la explanada del estacionamiento de la Presidencia Municipal. Se me hace algo muy bueno para nosotras y aprovecharlo. Entregue estado a través del Fondo de Atención a Niñas y Niños, hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen, más de 1.700 apoyos que permitirán a los beneficiarios continuar sus estudios. El objetivo de este proyecto es garantizar la igualdad de oportunidades de cada uno de los menores inscritos en el programa, a quienes se les otorgó una tarjeta bancaria en donde se depositará una cantidad mensual para disponer en alimentos. Reconoce gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Educación y Deporte a estudiantes de excelencia académica en la zona norte. El evento Generación de Excelencia 2018 contó con la participación de 3.677 estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad de los municipios de Juárez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos y Ahumada, que se inscribieron para ser galardonados en las categorías Premio a tu Esfuerzo, Generación 10 y Excelencia Académica. Pues muy bien, porque siento que dan un incentivo para que la gente se ponga las pilas más, de que sepan que hay reconocimiento por el esfuerzo. Siempre esperamos que el gobierno reconozca todo el esfuerzo que pusimos durante todos estos años. El hecho de que nos otorguen un reconocimiento, pues nos impulsa a sacar buenas calificaciones. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.